Tipos de inteligencia artificial La inteligencia artificial IA se puede clasificar en diferentes tipos según sus capacidades y funcionalidades. A continuación se presentan los principales tipos de IA. Inteligencia artificial estrecha o débil También conocida como IA estrecha o ANI por sus siglas en inglés, este tipo de IA está diseñada para realizar una tarea específica. Es la forma más común de IA en la actualidad. Ejemplos incluyen asistentes virtuales como Siri o Alexa, sistemas de sugerencia en plataformas de streaming y programas de reconocimiento facial. Inteligencia artificial general Conocida como AGI, este tipo de IA tendría la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en diferentes dominios, similar a la inteligencia humana. Actualmente, la AGI es un concepto y no existe en la práctica. Sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer. Inteligencia artificial fuerte o superinteligencia Este tipo de IA, aún hipotética, superaría la inteligencia humana en todos los aspectos. Sería capaz de realizar tareas cognitivas mejor que los humanos y podría tener autoconciencia. La existencia de este tipo de IA es un tema de debate y especulación en la comunidad científica. Inteligencia artificial reactiva Es el tipo más básico de IA. Estos sistemas no tienen memoria ni usan experiencias pasadas para informar decisiones actuales. Reaccionan a inputs específicos con outputs predefinidos. Un ejemplo es Deep Blue, el programa de ajedrez que venció a Garry Kasparov. Inteligencia artificial con memoria limitada Estos sistemas pueden usar experiencias pasadas para informar decisiones futuras. La mayoría de las aplicaciones actuales de IA, como los chatbots y los vehículos autónomos, entran en esta categoría. Inteligencia artificial basada en teoría de la mente Este tipo de IA, aún en desarrollo, busca comprender las creencias, intenciones y emociones de los seres con los que interactúa. Sería crucial para crear máquinas que puedan interactuar de manera más natural con los humanos. Inteligencia artificial autoconsciente Este es el nivel más avanzado de IA, puramente conceptual en la actualidad. Una IA autoconsciente tendría su propio sentido de sí misma y sería consciente de su existencia y estados internos.